Las azules se adelantaron en dos ocasiones, llegaron a gozar de dos goles de renta, pero un mal arranque en la segunda parte permitió al Pollo Pescamar remontar con cuatro tantos consecutivos. Además el equipo contrario es de los mejores equipos de la categoría que se ha reforzado y la verdad que empezamos bien, nos pusimos 3-1 arriba del marcador, aguantamos hasta el descanso y lo que pasa que al final la segunda parte empiezas con menos intensidad, sales un poquito dormido y en estas categorías las pagas. El chantreano pagó los nervios del debut, no en vano tiene varias jugadoras que conocen la categoría de su estancia en el Lacturale Orbina, equipo al que reemplazan. Ya habían jugado aquí y ya sabían lo que es esto, todo el mundo sabe lo que es primera división, hay equipos, jugadoras que ese es su trabajo, que viven de ello, entonces siempre que podamos competir contra ellas pues siempre es bonito. Estreno liguero complicado para este recién ascendido pues afronta un primer mes de competición ante rivales de la zona alta. Esas burgas que viajamos este viernes para disputar el partido del sábado pues siempre ha estado arriba, hace dos años quedó subcampeón, tienen a la pichichi de la liga, son gallegas que para mí esa es la cuna del fútbol sala, como dices dentro de 10 días, de 15 nos viene Orense, viajamos luego a Atlético Madrid, recibimos al Corcón, o sea, todos los equipos fuertes de la categoría. Las navarras jugarán los partidos como local los sábados a las 7 de la tarde en Arrosadía.